¿Quién dijo que lo inmediato no puede ser excelente? Llevamos la inventiva mexicana a su máxima expresión. Con más de 30 años creciendo experiencia, creatividad y eficiencia. Somos un grupo de ya cuatro marcas que se suma para ofrecer todo en uno, calidad e inmediatez. Teniendo siempre cada proceso en nuestras manos. Lo que hace que el tiempo de respuesta sea inigualable. Contamos con tecnología de vanguardia para producción de muestras en 24 horas. Y resurtido en 28 días. Lo que nos brinda una competitividad a nivel internacional. Nuestros protocolos de calidad y alta especialización en nuestro personal nos conducen a cumplir estándares de clientes de minuciosa exigencia y gran alcance. Escalando exponencialmente año con año. Realizamos nuestros propios insumos. Desde suelas, TR, PU, EVA, moldes. Hasta bondeados. Cerrando un círculo de producción que nos brinda control y versatilidad. Producimos calzado running, descenderismo, hike, infantil y urbano. Abandonando en cada proyecto nuestra creatividad y expertiz para lograr un producto contundente. Con capacidad de más de 15 mil pares semanales y una amplia red de distribución, abastecemos stock a gran escala a lo largo de toda la república. Manteniendo un constante estándar de calidad, optimizando los procesos y tiempos. Producimos soluciones. Deja en nuestras manos el desarrollo de tus ideas. Estamos en constante innovación porque la rapidez importa y la calidad impacta. Hagamos la suma del éxito. Killers, un aliado indispensable para metas ambiciosas.